Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día jueves 30 de abril. Volvemos a conectarnos pues a través de la red, qué bueno. El día de hoy vamos a trabajar lo que son en el cuaderno de geometría. Chicos, geometría. Sí, vayan por su cuaderno de geometría y vamos a empezar a trabajar el día de hoy lo que es línea, línea, ¿ya? Geometría hoy día 30 de abril. ¿Qué va a ser la línea? La línea es una representación gráfica, chicos. Es una representación gráfica. En el cual gráfica, ¿qué quiere decir? Que va a ser dibujado, dibujado, ¿ya? La línea, la línea necesariamente se puede ser, puede ser recta, curva, ondulada y simple. ¿Cómo se presentan las líneas? Se presentan rectas, curvas, ondulada y simple. Vuelvo a repetirlo, chicos. ¿Cómo se presenta la línea? Puede ser recta, curva, ondulada y simple. Miren, acá tenemos un modelo, un modelo de recta, ¿no? Un modelo de recta. Ven, miren, aquí está el ejemplo. Continuando. Miren, acá tenemos un modelo de línea, pero esta línea es la línea vertical. Mírenlo. Vertical. Miren de qué manera se presenta la línea vertical. Fácil, chicos. Para poder yo trazar mis líneas, obvio, necesariamente tengo que tener una regla. Claro, para poder trazar mis líneas. En este caso, trazar mi línea vertical. Miren de qué manera la puedo trazar. Mi línea vertical. ¿Ven? Mi línea vertical. De esta manera, usando mi regla y obviamente un lápiz, que es lo más, lo más, este, lo más certero que debemos usar por si de repente marcamos mal, ¿no? Mi lápiz y mi regla para poder marcar yo mi línea vertical. Luego también tenemos la línea oblicua. Miren, como que media charita, ¿verdad? Esta media charita, esta línea oblicua. Miren, ¿ven? En la línea oblicua. Media así de costadito, como que se estuviera cayendo esta línea, ¿no? A ello se le llama la línea oblicua. Luego tenemos acá la línea horizontal. Fíjense, chicos, cómo va la línea horizontal. ¿Ven? Mi reglita y trazo mi línea horizontal. Mayormente estas líneas horizontales siempre las trabajamos cuando tenemos un título de algún, este tema que se va a desarrollar, ¿no? Hay veces yo les digo, ¿no? Hagan una línea, una línea debajo del título. Todos subrayamos el título, ¿no? Y sin pensarlo, miren, estamos trazando una línea horizontal. No se olviden, líneas verticales, verticales. Líneas oblicuas, las medias echaditas, ¿no? Y las líneas horizontales que lo trabajamos a diario casi en los cuadernos, ¿ven? Bien, chicos, no se olviden, vertical, oblicua y horizontal. Aquí vemos otro tipo de líneas. Sí, son otras líneas diferentes, totalmente diferentes. En la otra yo tenía que coger una regla para que necesariamente esta me salga de una manera recta. Pero en estas curvas, en estas líneas curvas, va a ser totalmente diferente. Miren, acá tenemos las curvas abiertas. Su mismo nombre me lo dice. Su mismo nombre me indica. Son curvas abiertas, ¿por qué? Porque, miren, acá he hecho una curvita y acá he hecho otra. Pero no necesariamente la voy a cerrar. Su mismo nombre lo dice abiertas. ¿Ven? Están abiertas. ¿Ven? No se pueden cerrar por nada porque tenemos que respetar al nombre que lleva. Abiertas. ¿Ven? Son líneas curvas abiertas. Aquí tengo sí las cerradas. Puedo, yo puedo coger mi lápiz y trazar cualquier figura, la que me salga, la que yo desee, la que yo pueda trazar en ese momento. Pero sí a estas líneas curvas cerradas, yo las tengo que su mismo nombre decir, cerradas. Tengo que cerrar, o sea, en pie, tiene un inicio y él también tiene su final. ¿Por qué? Porque estas líneas curvas tienen que estar cerradas, chicos. Cerradas. ¿Ven? Están cerradas. ¿Ven? Se entiende bastante. No se olviden. Líneas curvas abiertas, llevándonos del nombre, abiertas. Y líneas curvas cerradas, llevándonos también del nombre, líneas curvas cerradas. Tiene un inicio y tiene un final porque estas líneas curvas tienen que cerrarse. Aquí tienen que estar abiertas. Ya, chicos, no se olviden. Y luego tenemos las líneas curvas, las líneas curvas onduladas. Onduladas. ¿Por qué me dice que son onduladas? Porque miren, ven, aquí vamos viendo el dibujo, miren, cómo se traza de esta manera, ven. Onduladas. Chicos, son curvas onduladas. Facilísimo. ¿Ves? Esa misma figura la va indicando. Onduladas. ¿Por qué onduladas, mi? Porque miren de qué manera van más seguiditas, ¿ven? Pues, ahora, esta clase estuvo bastante, bastante, bastante fácil. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes en casa van a realizarme tres ejemplos, tres ejemplos, de cualquier imagen que ustedes quieran trazar, pero con las líneas. Líneas curvas abiertas y cerradas. Tres de líneas onduladas. Tres de líneas rectas. Líneas verticales, horizontales y oblicuos. En esta recta, tienen que trazar una vertical, tienen que trazar una horizontal y tienen que trazar una oblicua. ¿Ya? No hay problema. En las líneas onduladas, cualquier figura que ustedes quieran, quieran realizar. En las líneas curvas abiertas, ya saben, respetando el nombre abiertas, y líneas curvas, una cerrada también. Chicos, esta tarea me la tienen que entregar el día de mañana, el viernes primero de mayo. Ahora, a mí, sí, el viernes primero de mayo es feriado. Sí, chicos, pero la verdad y la realidad que estamos viviendo, todos los días son feriados, ya prácticamente para nosotros, porque estamos en casa, ¿no? Entonces, no hay problema de entregar la tarea el día viernes primero de mayo. Ya saben que se recepcionan las tareas hasta las seis de la tarde. Pasada las seis de la tarde, ya saben que pongo una línea, y los que entregan después de la línea es porque han entregado tarde la tarea, chicos. Así que, apurarse, háganla tempranito, nada más. Ya, chicos, bueno, los dejo un besito grande, ya saben que los quiero mucho.